Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a iniciar con el tema ¿Cómo buscar información en los libros y revistas que están suscritas a la Universidad Caetano Leidy? Como verán, el temario que vamos a realizar el día de hoy es la búsqueda de libros y revistas dentro de la plataforma de MyLove. También cómo se puede hacer una búsqueda más especializada, personalizada, usando los operadores básicos, entre otros. Para acceder a la plataforma de recursos electrónicos tenemos que ingresar desde el portal de la biblioteca, hacerle clic en los tres puntitos que van a aparecer en la parte de aquí, donde está esta X, y se va a desplegar este cuadro. Luego en este cuadro le hacemos clic en donde dice recursos electrónicos, y ya se va a abrir la plataforma MyLove, que vamos a explicarla en un momento. La plataforma MyLove cuenta con varios tipos de bases electrónicas, en las cuales están en el lado izquierdo. Tenemos un filtro, ya sea si quieren solamente que sean libros, que sean revistas, que sean recursos audiovisuales, que sean recursos de anatomía en 3D. También contamos con bases de datos de gestores bibliográficos, y también con cuatro plataformas de evidencia científicas. Tenemos libros electrónicos suscritos para la carrera de Ciencias de la Salud. Tenemos Access Medicine, tenemos Springer, tenemos Clinical Key, MedOne, eBook. En un momento vamos a explicar algunos de estos libros para que puedan acceder a ellos y cómo realizar una búsqueda. También contamos con libros electrónicos que son multidisciplinarios. Esto quiere decir que en estas bases podemos encontrar ya sea libros con temáticas de medicina, ingeniería, educación, entre otras. También contamos con veterinaria e ingeniería. En multidisciplinarios tenemos las más básicas, que tenemos el libro, tenemos eBook 724, Digitalia, ProQuest y Panamericana. En veterinario tenemos dos bases que son especializadas en esta carrera, que son eLibrary y CapAnimal. Y en ingeniería tenemos el Wiley y el MacroHeal de Access Medicine. También contamos con revistas suscritas a la plataforma de MyLove. Tenemos revistas para la Ciencias de la Salud, tenemos Embedis, Carger, Caris, entre otras. Y para psicología tenemos el de EBSCO, tenemos el SciTex, el SciExtra o el SciArticles. Vamos a ir al siguiente. También contamos revistas para las carreras de Ingeniería, Veterinaria, Ciencias de la Salud. Y tenemos una revista que es igual también multidisciplinaria para varias carreras que deseen buscar. Ok, ahora vamos a ir a la parte práctica, porque esta parte de aquí fue la teórica. A ver, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. A ver, un momentito. Ok, a ver. Todos saben cómo ingresar a la plataforma de la biblioteca, ¿cierto? Si no saben, me comentan en el chat para poder ayudarlos. Ya. Para ingresar al portal de la biblioteca, primero tenemos que ingresar al portal de la universidad. Y ahora está. Y para esto solamente digitamos en el buscador UPSH o Universidad Perú en la Cáritura de Heredia, como ustedes gusten, y le damos clic al primer enlace. Y así es como entramos al portal de la universidad. Y de aquí, para ingresar a la biblioteca, nos dirigimos donde dice Publicaciones. Desplegamos. Y aquí está la pestaña de biblioteca. Le damos clic. Y así ya entramos al portal de la biblioteca. En esta oportunidad, el tema es buscar libros y revistas, ¿cierto? Así que vamos a ir a la plataforma MyLoft, que se encuentra, como les dije, en la parte de acá arribita, en estas tres rayas. Le damos clic. Se despliega este cuadro y le damos clic en Recursos Electrónicos. Y así es como entramos a la plataforma MyLoft. Aquí, si entran por primera vez, les va a aparecer esta imagen, donde dice Elige tu institución. Aquí solamente tenemos que digitar Cayetano. Y por defecto, acá te va a brindar el nombre de la universidad. Le damos clic. En Seguir. Y aquí te va a pedir que pongas tu correo electrónico de la universidad. El medio está por defecto. Elegir nuestro correo. Y ya se va a enlazar con MyLoft. Esperemos que cargue. Y ya está. A ver. Pero antes de eso, cuando ingresen por primera vez a la plataforma de MyLoft, no les va a aparecer así. Les va a aparecer de este color. A ver un momentito. Ya. Van a ingresar por Cayetano, colocan su correo, ingresan a MyLoft y verán que la plataforma de MyLoft está de color plomo. Esto quiere decir que le falta añadir la extensión. Como dice acá, la extensión de MyLoft es necesaria para acceder a Recursos Electrónicos por la biblioteca. Le damos clic en agregar extensión. Que es súper rápido. Lo añadimos a Chrome. Lo añadir. Esperemos que cargue. Y van a ver de que MyLoft está a colores. Por así decirlo. ¿Ya? Luego en la parte de izquierda, como mencioné, tenemos los filtros. Tenemos anatomía, contenidos audiovisuales, libros, gestores de referencias, revistas, normas técnicas, entre otros. En esta oportunidad, lo que nos ha tocado es libros y revistas. Si queremos buscar en las bases de datos de libros, vamos donde dice libros. Esto es más que todo como una guía. Siguiente, siguiente. Ya. Y aquí están todas las bases de datos de libros. A ver, en esta oportunidad vamos a elegir tres o si se puede cuatro, dependiendo de cómo vayamos avanzando. La primera es el libro, que como mencioné, es una base de datos de libros multidisciplinarias. O sea, podemos encontrar aquí libros ya sea de psicología, ingeniería, educación, entre otros. A ver un momentito, están añadiendo más a la sala de eso. Ya. Lo primero que hacemos en entrar al libro, ya sé que todos quieren buscar información, pero más que todo es, lo primero es crearse una cuenta dentro de la plataforma del libro. Que es bien sencilla. Vamos a registrarse. Colocamos nuestro correo de la institución, apellido, nombre y apellido, una contraseña. La confirmamos y ya se crea tu cuenta. Y creo que te llega un correo de confirmación de cuenta para que puedas activarlo. ¿Ok? No sé si alguno aquí quiere hacer la prueba conmigo para que se crea la cuenta. Me lo comentan en el chat, cualquier pregunta que tengan hasta aquí para poder despejar esa duda. ¿Ok? Ya. Voy a ingresar a mi cuenta para que vean cómo se ve con... Con la cuenta de... Con la cuenta activa. ¿Ok? Ya. Como verán, en la parte de arriba dice, teclea en cualquier lugar para realizar una búsqueda rápida. O sea, si queremos buscar un libro de psicología, solamente tenemos que, como dice ahí, teclear. Buscamos psicología, no sé, psicología del trabajo. Le damos enter y acá te aparece un resultado que tiene esta base en relación a los libros de psicología del trabajo. Te sale acá en colección 127, el tiempo que se ha tomado en hacer la búsqueda. También podemos ordenarlo, ya sea por año de publicación o por editoriales. ¿Ok? Ya. Luego de aquí, para acceder a este libro, lo que tienes que hacer es solamente darle un clic. Ahí vamos a elegir la primera. ¿Ok? Elegimos. Y se va a abrir esta pestaña en la cual están todos los datos del libro, ¿no? Como la disponibilidad, cuántas páginas para impresión de títulos, si está disponible en audio. Y en la parte de abajo tenemos la información bibliográfica, el autor, el editorial, el idioma, el número de páginas, para qué materia es, entre otras cosas. Y si queremos leerlo, le damos clic en leer en línea. Y ya se va a abrir el libro a texto completo. ¿Qué quiere decir texto completo, joven? Esto quiere decir que este libro va a estar disponible desde la primera página hasta la última. ¿Ok? Incluso en la parte izquierda contamos con este cuadrito, que es el índice del libro. O sea, si quiero irme a la página de contenido, a la parte 1, dentro de la parte 1, al subcapítulo 1, podemos hacerlo. Ah, ya. Otra cosa más. En la parte derecha contamos con las herramientas del libro. Como verán, estos de acá están con un color plomo oscuro, por así decirlo. Esto de acá siempre va a estar de ese color si ustedes entran con su cuenta del libro. Si no entran con su cuenta, miren, vamos a cerrar sesión. La parte de herramientas no va a estar activa para ustedes porque no han entrado con su cuenta. Como verán, ves, no puedo acceder a ninguno. Me pone ese circulito con una redita que quiere decir que no he iniciado sesión. Por eso es mejor iniciar sesión con tu cuenta del libro. Crearte una cuenta y luego iniciar sesión. para que puedas acceder a estas herramientas, ¿no? A ver, vamos a probar. A ver, uno que tenga más texto para poder hacer la prueba del audio. A ver, ya, a ver. Psicología del trabajo 44 3.1 Psicología del trabajo 44 3.1 Discusión sobre la personalidad en el siglo XXI entre las múltiples definiciones del siglo XX. Podríamos verlo como un siglo de la reinterpretación donde se es... Si me pueden poner en el chat y si es que soy yo lo que está hablando esta voz. Sería genial. A ver, hay algunos libros que cuentan con esta opción de escuchar audio. Gracias, Daniela. Dice que sí se escuchó. Para que no estás haciendo muchas cosas a la vez y solamente quieres escucharlo más, no leerlo porque estás ocupado, puedes usar esta opción. A ver, también contamos con los marcadores. Que más que todo es para... Como cuando lees un libro y dejas un papelito o una tarjetita para donde te quedes, igual acá. Un marcador es igual eso. Se marca la hoja donde estás deseando volver a leer en un futuro, ¿no? También contamos con la parte de esta nubecita que son notas. No sé, ponemos una nota que diga... Importante o me sirve para mi trabajo. Entonces, acá está la notita. Y acá ponemos, no sé, para mi trabajo académico. Y se queda ahí grabado. ¿Ves? Se queda grabado. También contamos con el sombreado. Y este de color amarillo, no sé, importante. General, como dice acá, el lila para algo importante. Y este medio cremita que es para algo crítico. A ver, ¿qué más contamos en herramientas? También tenemos estas comillas que son las referencias bibliográficas. Como su nombre lo dice, es una referencia bibliográfica para que ustedes la pongan, ya sea en su monografía, en su tesis, ¿no? En donde las pidan. Y como verán, contamos con el formato APA, entre otras. También contamos con la Harvard, Chicago o Vancouver. Depende de la que les indiquen en su trabajo, pueden elegirla. Solamente la copian en este cuadrito de acá y ya pueden usarla como una referencia bibliográfica. A ver. También tenemos el modo resumen, copiar, imprimir, un diccionario. A ver. Buenos días. A ver, Judith, me dice buenos días. Una consulta. ¿Cómo te creas la cuenta para entrar al libro? La abribe. Creo que has ingresado después. Así que vamos a ir a... Ya, en la parte de acá de herramientas, ya expliqué la mayoría. Las últimas son más que todo copiar, imprimir, un diccionario, traducir, bibliografía, entre otros. Ya, vamos a retroceder. Ah, si quieren retroceder al libro, solamente le dan en detalle. Y se va a volver a la página del libro. Y como verán, acá también está la opción de leer en línea, obtener cita, agregar estantería. Esto de acá quiere decir que es como si tuviera una biblioteca virtual, por así decirlo. Ponen aquí en agregar estantería. Y este libro se agrega a tu estantería dentro de esta plataforma. Por ejemplo, a ver, vamos a crear una carpeta. No sé, que diga finales. La guardamos. Y este libro va a estar agregado en la carpeta finales. ¿Dónde veo eso? Acá, mi estante. Y acá está el libro. Ok, psicología de trabajo. Ya, a ver, ¿cómo se llama la señorita que me dijo? Judith. Judith me dijo cómo me creo una cuenta en el libro. Vamos a cerrar la sesión. A ver, cerramos esto, ya. A ver, Judith. Sí entiendes hasta la parte de aquí, ¿no? Hasta que lleguemos a MyLoft, para poder explicarte de aquí en adelante la creación de la cuenta del libro. A ver, Judith, si me contestas para poder explicarte la... Disculpe, acabo de entrar. Ah, o sea... Ya, a ver, algo rápido para que puedas... A ver. A ver, Judith. Si sabes cómo ingresar al portal de la biblioteca, ¿cierto? Si sabes cómo llegar aquí. Ahí te compartieron el enlace por el chat. E igual, para ingresar al portal de la biblioteca, ingresamos al portal de la Cayetano. Y de aquí nos dirigimos a la opción que dice Publicaciones. Se despliega este cuadro y vamos donde dice Biblioteca. Le damos clic y ingresamos al portal de la biblioteca. Para acceder a los recursos electrónicos, o sea, a la plataforma MyLoft, le damos clic a este cuadrito de acá con las dos rayitas. Y aquí está Recursos Electrónicos. Le damos clic y ya se abre la plataforma de MyLoft. ¿Ok? Solamente te va a pedir que coloques el nombre de la universidad. A ver, voy a hacerlo algo breve para que puedas... Empezar o hacer la puerta conmigo. Te va a salir esta pantalla. Y en la parte de aquí te va a salir esto. Esta imagen, y acá colocamos Cayetano. Y por defecto te va a votar el nombre de la universidad. Clic ahí. Seguir. ¿Ok? Luego elegimos nuestro correo. Iniciamos sesión. Elegimos nuestro correo. Ponemos la contraseña y ya va a entrar... A la plataforma MyLoft. Exacto. Sus cuentas van a estar activas... Cuando culmine la matrícula. ¿Ok? Y cuando llegues aquí, vas a ver que toda esta pantalla va a estar de color plomo. Porque te va a pedir que instales una extensión. La extensión es súper rápida. Solamente la añades y ya luego la plataforma de MyLoft va a estar a colores. Y en la parte izquierda tenemos los recursos electrónicos. Como verás, están filtrados, ¿no? Ya sea bases de datos para anatomía, para libros, para revistas, contenidos visuales, entre otros. En esta oportunidad, este taller está dedicado para la búsqueda de revistas y libros. Vamos a la parte de libros. Y estábamos explicando la base de datos de libros, el libro. Ok, ya. Hasta aquí ya espero que me hayan entendido, Judith. Y para la creación de la cuenta del libro, tenemos que ir a la parte superior derecha, donde dice Registrarse. Le damos clic. Antes colocamos nuestro correo de la institución. Nombre, apellido, contraseña. Contraseña. Confirmamos la contraseña. Y se va a crear tu cuenta. Y también te llega un correo de confirmación sobre la cuenta que ya has creado. Ok. Luego de eso ya podemos ingresar al libro. Ponemos Iniciar sesión. Nos logueamos. Y ya entramos a el libro. Como estábamos haciendo la búsqueda con psicología. Psicología. Ah, ya. Y para hacer la búsqueda, como dice acá arriba, tienes que teclear o digitar en cualquier lugar para realizar una búsqueda. Así que tecleamos psicología del trabajo. Le damos Enter. Y acá podemos ver los resultados que tenemos con psicología del trabajo. Le damos clic. Y aquí en esta ventana podemos ver la información del libro. La información bibliográfica, el autor, el título, la editorial, el número de páginas, el idioma. Y en la parte de acá de arriba podemos ver si el libro está apto para audio, cuántas páginas son para copiar y pegar, entre otras. Y en la parte de aquí, en la parte derecha, le damos clic en leer en línea. Y ya podemos acceder al libro a texto completo. Y en la parte izquierda tenemos el índice de todo el libro. Y en la parte derecha tenemos las herramientas. Como les mencioné, estas herramientas van a estar activas solamente cuando ingreses con tu cuenta al libro. Si no ingresas con tu cuenta, no vas a poder activar las herramientas. ¿Ok? También tenemos la opción de las comillas que es obtener cita. Como si no me lo dices, son referencias bibliográficas. Ya sea en el formato APA, en el formato Vancouver, Chicago, Harvard. Que te indiquen en tu trabajo que estés a punto de realizar. Te seleccionas. A ver, APA 7. Y en el cuadrito de acá arriba le damos clic. Y ya está copiada esa cita que solo es cuestión de que la pegues. ¿Ok? A ver, también expliqué la parte de estantería. Como mencioné, es como una biblioteca que tienes tú de forma virtual. Añades este libro. Creas una estantería, un estante. Y el libro se queda ahí. Y para verlo, vamos a la parte de mi estante. Y aquí aparece tu libro, ¿no? Psicología del trabajo. A ver, otra cosa más del libro es que en la parte de mis búsquedas. Puedes guardar tus búsquedas para que no estés perdido, por así decirlo. Que buscaste un libro y no te acuerdas dónde está el libro, ¿no? Acá es necesario que ustedes lo guarden, ¿no? Para que tengan un control de cuántos libros han estado buscando dentro de esta plataforma. A ver. Exacto. Si gustan, pueden mandar sus correos en el chat para poder agilizar la creación de las cuentas. A ver. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda para poder despejarlo y pasar a la siguiente base de datos de libros. Ok, vamos a pasar a la siguiente base de datos de libros. Ya. Vamos a ir a la parte de iBook 7.24. Esperemos explicarle la página. En esta base de datos, ustedes pueden buscar ya sea por la lupita o también por la opción de editoriales. Actualmente contamos con estas editoriales suscritas, ya sea Cengage, Pearson o MacroHeal. A ver, vamos a ir a Cengage. Ya. Si ustedes han visto un libro y solamente se acuerdan de la portada, vamos a la opción portadas. Y aquí va a ser más fácil, ¿no? Si, no sé, he visto un libro que era como una S y acá hay dos. O sea, pueden ver cuál de los del que estaban interesados en buscar. Y si no, si quieren, por el nombre del tema, vamos a la parte de listas y ya se despliega acá los títulos que tiene Cengage en iBook 7.24. Tenemos el título, tenemos el autor, la edición y el año. A ver, ya que Judith está activa en el chat, Judith, comenta, ¿de qué carrera eres para buscar un libro relacionado a tu carrera? No soy de la carrera de nutrición. Nutrición. Ok, ok. A ver, un momentito. Vamos a buscar. Nutrición. A ver. No, vemos que en esta plataforma no tenemos libros de nutrición. A ver. No. A ver, a ver. Antes de explicar Cengage 24, vamos a hacer una búsqueda en el libro para ver si... Ah, perfecto. En el libro sí contamos con libros relacionados a la carrera de nutrición, por si estás interesada en buscar antes de que inicien las clases, ¿va? Y ahora sí vamos a regresar a iBook 7.24 y vamos a elegir un libro que se encuentre en la editorial de Pearson. A ver. Ah, un libro de biología, ¿va? Le damos clic al libro y aquí en esta ventana se va... A ver, un momento. Y en esa ventana vamos a poder ver la información del libro. Tenemos el título, tenemos la imagen de la portada. El autor, la editorial, la edición, el tipo de qué temática es, biología, en qué formato está, está en un formato PDF. Si vamos a la parte de reseña, tenemos una breve reseña de este libro. Así como la tabla de contenidos, ¿no? Si queremos leer este libro, solamente le damos a la opción de leer, pero antes de eso, te voy a explicar esta parte de acá abajo. Como verán, la comilla, ya es algo que conocemos, te brinda la opción de citación. Le damos clic y aquí podemos elegir el estilo que queremos citar. Ya sea APA, acá contamos con APA, Harvard, el IEEE, el MLA y el Vancouver. Vamos a clic en APA. Y aquí está la referencia bibliográfica. Como verán, acá lo contamos con ese cuadradito que nos ayudaba para copiarlo. Acá tenemos que sombrar el texto. Aplicar el CTRL-C y el CTRL-V para copiar y pegar. Vamos a ir a la opción de leer. Le damos a la opción de leer y en la parte izquierda, en estas bellitas, tenemos la tabla de contenido. Para ir de frente, no sé si queremos ver el contenido de este libro. Si queremos ir de frente a la unidad 1, entre otras. Igual que el libro, esto está a texto completo. Podemos ver desde la página 1 hasta la última página. Y para ir pasar de página en página, le damos a este simbolito que dice página siguiente. Y ya va a ir cargando de hoja en hoja. Como verán. Igual, acá están las herramientas. Si queremos buscar un término en este libro. Si queremos crear un área de trabajo. Para el área de trabajo, tiene que crearse una cuenta dentro de Ipsi24, por si acaso. Es igual que en el libro, que se crea una cuenta para activar las herramientas. Aquí se crea la cuenta para activar el área de trabajo. También contamos con el Zoom. La opción de imprimir. La vista doble página. Aquí nos contamos el vínculo de la página. Si queremos enviar este URL a un compañero. Y como verán, también contamos con la opción del audio. Así que vamos a escuchar. Escuchar, a ver. Cuatro unidad, uno, los seres vivos y el cambio climático. El cambio climático y su relación con problemas ambientales. Increíble. Ya. Me pueden confirmar en el chat si se logró escuchar eso de ahí. Sería genial. Ok. Y el registro mar. Es algo ya. Más que todo, es algo que nos sirve de la biblioteca. ¿Va? A ver. Ah, ya. Si queremos regresar, como verán, en la parte derecha, está este cuadrito que es de biología. En YouTube 724, tú puedes leer varios libros a la vez. ¿Ves? Se queda esto de acá. Vamos a buscar otro libro. Acá, en contenido similar. Fundamentos de biología. Le damos clic. Y, como ya sabemos, para leerlo, le damos clic en leer. Y, como verán, acá aparece otro vasaco. O sea, si estás... Acá puedes leer dos libros a la vez o más. Solamente ya se explica acá. Y te lleva al otro libro. Y si quieres cerrarlo, le das clic en la X. Y ya se queda cancelado el libro. ¿Ok? A ver, hasta aquí hay una pregunta sobre YouTube 724 para pasar a la siguiente. Michael. Sí. Este, con respecto a la consulta que hizo Judith, la estudiante Judith, ella sí está creado su cuenta. Le he dejado un mensajito. Si no, le voy a volver a enviar para que pueda ingresar a MyLove. ¿Sí? Ok. Gracias. A ver, otra pregunta que... Otra pregunta que tengo. Por favor. Y bueno, vamos a ir a la siguiente. Y la siguiente es Digitalia. En Digitalia Hispánica también es una base de datos multidisciplinaria. Y así como en libros, también cuenta con revistas. ¿Va? Vamos a ir en el... A ver, un momentito. Vamos a ir a Digitalia Hispánica. Ya. Y aquí tenemos que introducir un término. A ver, si en el chat me colaboran con el término... A ver si... Eh... Gracias, Judith. Si me colaboran en el chat para buscar un término... Vamos a buscar si hay nutrición. Porque Judith ha estado... Hace horas... No se activa en el chat el día de hoy. Genial. En Digitalia Hispánica también contamos con libros... Con la temática de nutrición. Tenemos nutrición materno-infantil. Nutrición y dietética. Entre otras. Eh... Antes de... Eh... Visualizar el libro a texto completo. Vamos a ver aquí que también contamos con la opción de citación. Acá contamos con la... Con el formato MLA. APA y Chicago. Igual que en el libro, como se acordarán... Contamos con este cuadradito que es copiar. Para que se copie la referencia bibliográfica. Más rápido. Y en ver más... Más que todo es la cantidad de páginas. El ISBN y una breve descripción de este libro. Si queremos leerlo, solamente tenemos que darle clic. Y ya se va a visualizar a más detalle el libro. Tenemos la descripción. Eh... Esa... Información bibliográfica. Tenemos una tabla de contenido. Hmm... A ver... Creo que está cargando. Y si queremos leer este libro, vamos a la opción de texto. Y aquí se va a visualizar el libro a texto completo. Esperemos que cargue. Ok. En Digital Hispánica también es necesario clicarse una cuenta. Vas donde dice Login. Y te hace registrarse. Te pide tu nombre y apellido. Eh... Tu correo de la institución. Una contraseña. Y ya se crea tu cuenta. Y luego te llega un correo. Indicando que tu cuenta se ha creado. Exitosamente. Ok. Eso es más que todo. Porque como verán. Creo que lo de aquí. Está en otro color medio oscuro. Medio claro. Por eso vamos a ingresar con nuestra cuenta. Para poder acceder a todos. A todas las herramientas que nos ofrece Digital Hispánica. A ver. Este libro. ¿Cierto? Ya. Como verán. Ahora me ofrece la opción de añadir a mi lista. Porque he estado con mi cuenta. Es igual que como tu estante de libro. Creas una lista. En la cual puedes añadir. Eh... Diversos libros que estés, este... Investigando, ¿no? Ya sean libros para... Para un trabajo académico. Ya sean otros libros para... Para un examen parcial. Y así. Vamos a ir al libro. Le damos a texto. Esperemos que cargue este libro. Y como verán. Cuenta con esta flechita de acá. Con esa flecha. Le das clic. Y vas a poder ir de página en página. O si no. En la parte izquierda. Vamos a los tres puntitos. Con las tres rayas. Para ver la tabla de contenidos. Veo que en este libro. La tabla de materiales no está disponible. Mejor hacemos la prueba con otro. Nutrición oncológica. Tabla de contenidos. Psicología. ¿Qué? Vamos a ver. Texto. Esperemos que cargue. Y ya. Vamos a hacer la prueba. Esta vez con este libro. Ya para que puedan. Ver todo lo que ofrece. Digital Hispanic. Ya. En la parte de acá a izquierda. Tenemos la opción de contenidos. Como verán. Cazan. Todos los contenidos. Que tiene este libro. Si queremos ir de frente a la parte de psicología y cine. O depresión. O psicosis. Ansiedad. Entre otras. Vamos a ir a la parte. Retos para el futuro. Damos clic. Y aquí. Ya podemos ver. La página relacionada a ese título. Del subcapítulo. Y aquí. Tenemos otra opción que es información. Que más que toda la información bibliográfica de este libro. Tenemos marcadores para poder. Marcar. Marcar. Ya sea el capítulo. La página en que estamos interesados. En leer. En su futuro. Tenemos las notas. Tenemos el destacar. Que es. Es similar al sombreado. Por no decir igual. Tenemos el buscador. Si queremos buscar. Un término dentro de todo el libro. Tenemos las listas. Que es para añadirlos. A una lista en específico. Ya sea una lista para tu trabajo académico. Una lista para tu tesis. Una lista para tu. El examen parcial. Entre otros. También contamos con la herramienta de citaciones. Que como dije. Es. Es donde puedes buscar. Las citas. Ya sea en los datos que te. Ofrece esta. Base de datos. Esta base de datos. Nos ofrece MLA. APA7. Y la BAN. Y la Chicago. Y en el cuadrito de acá. Le damos a copiar. Ya se copió. La citación. Si es la cuestión de tela. Vemos en un trabajo. Académico. También tenemos la opción de compartir. Si queremos compartir. Este. Este libro. Con un compañero. Luego. Lo podemos hacer. Le damos clic en copiar URL. Y lo podemos. Compartir. Ya sea por correo. Por las. O por redes sociales. Va. A ver. En la parte de novedades. Dentro de digital hispánica. Podemos ver. Las nuevas adquisiciones. Que tiene digital hispánica. Tenemos. Las batallas por el agua. Teoría política. De desarrollo humano sostenible. Entre otras. Sería cuestión. De que entren a cada base de datos. Que esté en MyLog. Y esté navegando. Antes de que inicie sus clases. Para que puedan saber. Pero en donde buscar información. Hasta aquí. Alguna pregunta. Sobre digital hispánica. O en general. Sobre las bases de datos. De libros. Pueden escribirlo en el chat. O. Si quieren hablar. Le dan su mano. Y activamos el micro. Gracias. Vamos a ir a la siguiente. Ya. Este. Exploramos. Las bases de datos. De libros. Ahora vamos a ir. A las revistas. En la parte de aquí. Izquierda. Vamos a. Más abajo. Donde dice revistas. Y vamos. Vamos a comenzar. Con la revista de ProQuest. Ok. Damos clic. Y como en todas las bases de datos. Que tenemos que hacer. Crearnos una cuenta. Cierto. Cierto. Ok. Antes de. Para crearse la cuenta. Van al. El icono este. De esta personita. Crear. Donde dice crear una cuenta. Igual que todo. Te pide tu correo electrónico. Una contraseña. Ok. Y nada más. Luego de eso. Vamos de nuevo. Y ponemos a. Conectarse a mi cuenta. Y acá. Colocamos nuestro. Nuestro. Correo electrónico. Y nuestra contraseña. Ya. Podemos ingresar. A la plataforma de ProQuest. A ver. Podemos que cargue. Ya. Ahorita. Ahorita. Vamos a. Comenzar a hacer la búsqueda. A ver. Vamos a seguir. Vamos a buscar nutrición. Nutrición. Le damos. Enter. Y aquí podemos filtrarlo. Ok. Si queremos crear texto completo. Lo filtramos. Y si queremos. Queremos que sean solamente revistas. Filtramos en revistas científicas. Ok. Y aquí contamos con varios resultados. Tenemos la primera que es enseñanza y aprendizaje sobre nutrición en estudiantes de enfermería. Revisión del cáncer. Entre otros. Y como verán. Acá está el icono de revista científica. Que es este sombrerito. Y en la parte de aquí sale la opción que es pdf. Que está el texto completo. Y en la parte derecha tenemos las comillas que son para las opciones de citados. Ya sea en APA. En AMA. En Chicago. En Vancouver. Entre otros. Solamente las eligen. Eligen copiar y ya pueden usarla. O si no pueden enviarla por correo electrónico. Esta. Este artículo. Por correo electrónico. O también pueden guardarlo en mi cuenta. Que es parecida a mi estante de libro. O a mi lista de digital hispánico. A ver. Para acceder a esta revista de acá. Este artículo. Vamos a hacerle clic acá. Se va a abrir esta ventana. Y como verán. Este artículo. Se puede descargar en pdf. Cuando son libros. Hemos visto en libros que no hay la opción de descargar pdf. Había la opción de imprimir. Pero si hay cierta cantidad de páginas. Esto es por el tema de derechos de autor. En cambio en la parte de artículos. Vemos que si hay la opción de descargar. Le damos clic en descargar. Y aquí está el documento. Enseñanza y aprendizaje. Todo el documento. Ok. Si queremos. Leerlo en línea. No descargarlo. Vamos acá. Y acá está el texto completo. Ok. Y si no. Acá la opción de texto completo pdf. Y tenemos la opción de resumen también. Vale. Ya. Si no queremos hacer esos filtros. Que hemos puesto el texto completo. Vamos de frente. Donde dice revistas científicas. Clica aquí. Notrición. Y ya solamente nos va a botar resultados. Que sean. Con. Revistas. Ok. Y ya sale lo mismo. Pero si queremos ir solamente. Revistas que tengan un término. Vamos a ver. Dice publicaciones. Publicaciones. Y aquí vamos a digitar. El. El término que estamos buscando. Vamos a poner bullying. Ok. Le vamos a buscar. Y aquí. El tipo de fuente. Bueno. Vemos que en bullying. Solamente tenemos libros. Ok. A ver. Aquí termino. Revistas científicas. Intrición. Le vamos a buscar. Ya. Como verán. Algunas. Tienen ese candadito. Está abierto. Quiere decir que ese texto. Está accesible. Está acceso abierto. Ok. Va a haber algunos. Que no tienen nada. Que es lo mismo. Ok. A ver. Hasta aquí. Alguna pregunta sobre propues. Para ir a la siguiente. Ok. No. Excelente. Ok. 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 ya, a ver, mientras está empezando acá a preguntar a ver, con nutrición si nos salió resultados de revistas tenemos estos de acá, que es archivos latinoamericanos de nutrición en Caracas y tenemos la otra que es perspectivas de nutrición humana en Medellín cuando ingresemos a la revista podemos ver los números que están disponibles en este caso tenemos solamente dos números disponibles con la opción de de nutrición ok como no hay preguntas, vamos a ir a la siguiente otra base de datos de revisos, tenemos Clinical Key que es similar a ProQuest que tiene una opción para que puedes filtrar solamente resultados con revistas a ver todos y acá está en Clinical Key contamos con libros con revistas, con ensayos clínicos fichas de medicamentos guías clínicas, entre otras en esta oportunidad vamos a ir a la parte de revista y aquí vamos a digitar psicología ok si queremos que sea en español filtramos en español si queremos que sea texto completo también tenemos que filtrar texto completo que ya está filtrado y aquí podemos ver los resultados que nos brindan la plataforma de Clinical Key como verán cuando tienes este símbolo de pdf quiere decir que este documento se puede descargar en pdf hay otros documentos que no cuentan con ese símbolo y solamente te muestran un breve resumen de ese artículo para tenerlo en cuenta vamos a ir a ver la de aquí que nos muestra este artículo que dice tesis vectorales en psicología ofensa en España este de aquí es un artículo que está dentro de una revista y en la parte derecha podemos ver la revista que es revista española de medicina legal el volumen y el número si queremos ver todos los volúmenes y números que tiene esta revista dentro de Clinical Key le damos click donde dice el número de la revista clic de nuevo acá y aquí podemos ver todos los volúmenes volúmenes que tiene la revista española de medicina legal tenemos desde 2008 hasta la actualidad le damos click en que volumen y nos va visualizar todos los números solo es cuestión de que hagamos click y acá está el número 4 de esa revista y acá están los temas derechos humanos medicina forense el estado de la información médica entre otros solamente le damos click y accedemos a este documento si lo queremos descargar en pdf vamos al icono de acá le damos click y ya se descarga en pdf a texto completo le damos el cargo y aquí tenemos el documento a ver ¿hace aquí alguna pregunta sobre Clinical Key? pueden hacerlo en el chat ya sea o al privado como ustedes les guste por último les comento en la parte final de Clinical Key donde dice centro de recursos le damos click en la parte de aquí guías y tutoriales van a encontrar guías de Clinical Key ya sea de que cómo puedo buscar información cómo puedo guardar organizar y compartir documentos contenidos en Clinical Key entre otros va acá están los videos que son educativos y en la parte de contenido donde dice Master Content List si le damos click al de acá nos va a descargar un Excel con todos los contenidos que tiene a ver creo que este Excel no sé a ver voy a compartir un nuevo ya a ver ahora sí se comparte ya como verán en este Excel de aquí ustedes pueden ver todo el contenido que tiene Clinical Key la fecha de actualización en este caso son libros añadidos también hay a ver vamos a seguir bajando y acá tenemos los libros que han sido eliminados que ya no vas a encontrar en Clinical Key y las revistas que han sido añadidas ok para que puedan si están buscando una revista en general y no les aparezca tiene que aparecer en este Excel hasta aquí alguna pregunta que tengan para pasar a ver vamos a ir a la siguiente revista a ver vamos a ir a EBSCO Host en la parte de aquí elegimos la primera opción que es base de datos científicas texto completo igual que las demás en este cuadrito digitamos psicología porque ha sido el término que estamos usando en esta ocasión igual que en las demás tenemos en la parte izquierda los filtros si queremos que sea texto completo el rango de años vamos a elegir una que sea actual el tipo de fuentes que lo quiero que sea revista a ver vamos a ver revistas y ya la primera nos habla que es lo mejor sobre psicología en el deporte en el simposio organizado por un pago le damos click y ahí contamos con la información de este artículo tenemos el idioma tenemos la fuente la fecha de publicación el ISCN y si queremos leerlo antes de dar la opción de PDF que es para la lectura del texto completo vemos que en la parte derecha contamos con las herramientas que son más que todo que puedes poder guardar ese artículo en tu drive en el OneDrive podemos añadirlo a una carpeta podemos imprimirlo podemos enviarlo por correo electrónico podemos exportar y contamos con la opción de citación que hay en generalmente en la mayoría de la base de datos y aquí elegimos el formato de citas si queremos en ABNT en APMA en APA en Chicago Vancouver Harvard entre otros acá tienen que copiarlo porque no hay la opción de ese cuadradito que le damos click y lo copiamos no acá tienen que sombrearlo control C y control B y se copia y se pega para tu trabajo si queremos leer el texto completo vamos a la opción de texto completo en PDF le damos click y aquí te aparece el artículo ok hasta aquí alguna pregunta en general ya sea para libros para revistas cómo acceder a la plataforma de MyLove ya bueno a ver otra cosa más antes de finalizar desde ayer les recuerdo que toda esta semana desde el día de ayer hasta el viernes hasta el viernes estamos estamos realizando esta inducción para ingresantes si no están en el sitio las demás los invitamos a que se inscriban está en la parte final de la biblioteca acá taller de inducción para ingresantes le damos click y aquí te salen todos los talleres que estamos lineando hasta el día viernes el día de hoy fue cómo buscar información en libros y revistas en la biblioteca virtual y el día de hoy en la tarde tenemos el aprende a buscar libros electrónicos con temática multidisciplinaria si no te puedes conectar al al de hoy día a las dos y media te recuerdo que esto de acá también se repite el día de mañana a las once de la mañana por si no puedes hoy o no puedes en la tarde sí en sí hay varios temas que están en ambos horarios solamente que en diferentes días así que si quieren ingresar pueden click aquí y se registran y les va a llegar un mensaje a su correo con el link del Zoom para que puedan ingresar sí Michael solamente hay una sola capacitación que se va a dar un único en una única fecha que es la de que se va a dar el día viernes a las once de la mañana que es búsqueda de información en salud en Clinical Key va a participar una especialista en todas las que es búsquedas en plataformas de Clinical Key yo les sugiero sobre todo para las áreas de ciencia de la salud enfermería medicina ingeniería biomédica psicología nutrición toda el área de salud puedan participar porque este va a ser muy interesante va a darles no solamente cómo se busca sino cómo todos los contenidos que ustedes pueden acceder desde la plataforma de Clinical Key así que esta es la única que no se va a repetir así que les recomendamos que participen va a estar muy interesante también igual que todas claro pero esta es la única que no se va a repetir ¿sí? Ok gracias Lucina y por último indicarles que si quieren volver a ver el taller lo pueden hacer porque en el canal de YouTube de la biblioteca que se encuentra en la parte de aquí ahí subimos todos los que brinda la biblioteca por si quieren pasar por aquí y tenemos recursos de información en las cartas de tecnología acá taller de gestores de referencias entre otros por si no les quedó clara alguna base de datos pueden entrar al canal de YouTube de la biblioteca y buscar si se encuentra esa base de datos y si no pueden mandar un correo a la biblioteca indicando que quieren una asesoría sobre una base de datos y se la brindamos esa asesoría lo tienen que hacer en la parte de servicios a ver servicios y aquí dice bibliotecario en línea clic aquí rellenamos apellidos nombres correo facultad y aquí dice motivo de consulta asesoría ya sea para encontrar información gestores o uso de libros y bases escritas rellenamos esto de acá escribimos la consulta y se estará respondiendo en un aproximado de 48 horas bueno si no hay más dudas doy por finalizada este taller yo sí no hay más dudas no hay más dudas debir